...que van a buscar, que tenga la posibilidad de salir hacia el otro lado y llegar con los extremos, pero no salió de lo poco que pudimos trabajar y de la idea a mí tampoco me conformó pero bueno, el tiempo, esto es reciente y cuesta el equipo está conectado, pero no está, hay que levantarlo, hay que seguirla gustando muchachos, tampoco se hace magia de un día para otro habrá que ver, hubo algunos muchachos que les costó pero bueno, en definitiva lo decía antes parece que después de uno de ellos, porque nos tranquilizamos, estamos muy ansiosos nos cuesta juntar pase, el equipo le cuesta mucho circular y tampoco a dos o tres días se puede hacer mucho tratamos de sacar un poco la presión que hay y que tiene, indudablemente uno lo conoce se emparejó, como les dije antes del primer tiempo y sobre 20, 25 minutos, me parece que llegamos más creo que hubo otra jugada que cruzan la, algún remate de solo, pero poco en el segundo tiempo si definitivamente, creo que ni los cambios no aportaron mucho y el equipo le costó llegar que se manejó bien en los espacios, como retrocedían y salieron y por ahí nos preocuparon más alguna compra, pero bueno, eso es un poco lo que no vi desde afuera según ustedes que probaron Lito Lito probaste con Godoy, con Mesa, ¿qué pensaste que te podían dar los chicos? bueno, me cita un poco de frescura por la derecha, de intentar el recorte hacia adentro de buscar y juntarse un poquito más por Mauro y la entrada de Godoy, para terminar con dos por adentro pero bueno, el problema que nos generamos, no se cuidamos la pelota, no llegó limpia entonces, alguno pueda pensar desde afuera muchachos cuando no nos dimos dos pases seguidos, ¿qué nos costó? nos costó mucho ser profundo por los topados un montón de cosas que... por ahí uno tiene una idea y hay que trabajar sin duda, no va a llevar tiempo acá el tiempo no se ardemia hay dos días más siempre deberíamos de jugar esto es un partido que nos pena mejorar y sin duda, saludar la situación